Más de 500 pelegrinos de Sevilla Sur partían esta mañana desde la iglesia de San Juan de Ávila... ...en el barrio del Tiro de Línea. El objetivo, reencontrarse con la Blanca Paloma, el aldeal monteña. Lo hacían renovados de ilusión y con la devoción que le despierta el sin pecado... ...con bordados de la Plaza de España y con cientos de peticiones del barrio, prendidas en su vara. Por tercer año consecutivo, esta filial sevillana echa a andar a la mañana del jueves... ...sinó el martes, como venía siendo habitual años atrás, hasta que se le hiciera recortar días de camino... ...por la irrupción de la crisis económica. Los que antaños eran la avanzadilla romera de la capital, son hoy uno de los últimos en dejar el asfalto... ...junto a los devotos de Sevilla y El Salvador. Por delante, les espera tres intensos días de camino, con sus vivencias, sus rezos, sus silencios... ...y rituales de emociones en los que José Antonio Bordas, anteriormente secretario... ...se estrena en la vara dorada como hermano mayor, después de las últimas elecciones... ...debradas en la hermandad. Nuevos rostros para una devoción rociera... ...que no deja de crecer en el sur de la ciudad. Con mucha ilusión, por ser nuestro primer camino como hermano mayor y mi junta de gobierno... ...la verdad, con todas las dificultades que entraña ahí al rocío, lo afrontamos con muchísima ilusión. Venir por temas de trabajo, y nos acordaremos mucho de ellos en el camino... ...y también de los que nos han fallecido durante este año en la hermandad... ...que han sido personas muy queridas. Bueno, la reorganización todavía se está llevando a cabo, porque en dos años... ...como todos los caminos se van puliendo poco a poco... ...y la verdad que este año hemos hecho una modificación... ...que el segundo día en vez de cestear, como lo hacíamos en los Pinares de Villamanrique... ...vamos a ir directamente a Pozo Máquina... ...a ver si con ese cambio ganamos algo mejor el camino y podemos descansar un poquito más... ...que antes era un poco más sufrido, ¿vale? La hermandad de Sevilla Sur, para el que no la conozca, es una hermandad familiar... ...es una hermandad que nos conocemos todos, es como tu padre y tu madre... ...te riñe, te pelea, pero al final, pues al final nos damos dos besos y nos reconciliamos entre todos. Salve Rocío, salve Rocío, salve Rocío. Salve señora, eres tu nuestra esperanza, que a tu planta Sevilla sur te canta... Salve Rocío, salve señora, eres tu nuestra esperanza... ...y a tu planta Sevilla sur te canta... ¡Oh misericordiosa, vuelvenos tu mirada y llevan nuestro pueblo con rumbo de esperanza hacia ti, paloma blanca... ...hacia ti, paloma blanca... ...cuéntralos el camino... ...que nos lleve hasta el Señor... ...por la senda marimeña... ...y a tu planta Sevilla... 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 Y en un ambiente festivo la comitiva de Sevilla Sur... ...atravesaba el corazón del barrio del tiro de línea... ...y buena parte del porvenir... ...empujada por el fervor de las madres... ...la carreta de plata que remata una réplica del giraldillo... ...remarcó rumbo decidido hacia la tierra de las rocinas... ...lo hacía con las primeras luces del día... ...entre ofrendas de flores, salves y vivas encendidos... ...de vecinos, escolares y demás devotos. ...guíanos por el camino, llévanos siempre a tu vera... ...y vuélvenos tu mirada de misericordia llena... ...y bendice nuestras almas que de nuevo a ti se entrega... ...para cantarte rocíos como cada primavera... ...muéstranos a tu hijo bendito... ...al torcillo por esa arena... ...pruega para que un día pisemos... ...junto a él la marima eterna... ...pruega para que un día pisemos... ...junto a él la marima eterna... ...amén... ...amén... ...viva la Virgen de Rocío... ...viva... ...viva la Reina de las Marimbas... ...viva... ...viva el Pastorcito Divino... ...viva... ...viva la Hermandad de Sevilla Sur... ...viva... ...viva Sevilla Sur... ...viva... ...viva Sevilla Sur... ...viva... ...viva el Colegio de las Mercedes... ...viva... ...que viva la Madre de Dios... ...viva... Este es mi 26 años haciendo el camino con Sevilla Sur... ...vamos con Sevilla Sur... ...es la única hermandad con la que yo he hecho el camino... ...pues vivencias hay muchas... ...porque además cada año es distinto... ... cada año te van a salir surgiendo cosas nuevas... ...vivencias nuevas... ...el año que cantamos la Pontifical... ...fue un año genial... ...especialmente este año hace 10 años... ...y sobre todo mi chica... ...venía al camino con mi niña y... ...so ella... ...lo más... ...es que es mi Virgen... ...la Virgen de Rocío es mi Virgen... ...mi chica de la estrella... ...pero la mía es mía... ...es la Virgen de Rocío... ...bueno con Triana lo he estado haciendo 25 años... ...y el resto pues... ...hasta los 35... ...con la Hermandad de Sevilla Sur... ...porque en mi barrio... ...soy uno de los fundadores de la Hermandad... ...y entre los sombreros de cinta roja de Sevilla Sur... ...destacaba una con una leyenda distinta... ...Tirana se podía leer en ella... ...en alusión a la procedencia albana de su dueño... ...un singular romero... ...que se sumaba por primera vez... ...a la comitiva peregrina de esta filial sevillana. ...y soy sacerdote... ...misionero redentorista en Albania... ...y he venido desde Albania... ...para hacer el Camino del Rocío... ...con la Hermandad de Sevilla Sur... ...porque... ...he vivido otros años el camino con ellos... ...el año pasado cuando me fui de Misiones a Albania... ...me hicieron... ...hermano perpetuo... ...y... ...porque esta es mi hermandad... ...y... ...y porque la Virgen del Rocío es... ...muy importante para mí... ...por lo que más me gusta es la fe... ...la fe que tiene la gente... ...la confianza en el camino juntos... ...la confianza en Dios... ...la confianza en que la Virgen realmente está a nuestro lado ¿no?... ...confía en nosotros... ...y nosotros confiamos en ella... ...por supuesto la presentación delante de la Virgen... ...la salve... ...que es un momento muy emocionante... ...sobre todo para los sacerdotes... ...y también durante el camino... ...los silencios... ...los silencios del camino al lado de la carreta... ...la oración callada que va llevando la gente... ...junto con... ...el pensamiento de las personas que no vienen en el camino ¿no?... ...porque la vida es camino... ...pero en algún momento debemos de caminar... ...simplemente para encontrarnos con nosotros mismos... ...y con el Dios que habita dentro de nosotros". Cada romero guardaba su petición a la Virgen... ...aunque se vaya trabajando delante de la Junta con los bueyes... ...o con el tamboril abriendo camino en la cabecera de la comitiva. Nosotros venimos hace tres años... ...pero nosotros la familia llevamos más de 25 años... ...en el tema de... ...hermandades... ...nos dedicamos a la doma de canao... ...llegamos y... ...que somos una familia muy conocida... ...somos los villegas de camas... ...y llevamos una tradición de hace muchísimos años... ...y en Sevilla Sur, efectivamente... ...llevamos... ...dos impecados... ...y una carreta en Triana... ...¿cómo operas? Por la hermandad de Sevilla Sur... ...es muy acogedora... ...eh... ...la gente son... ...extraordinarias... ...y vamos a gusto... ...no tengo momento ninguno... ...para mí... ...desde... ...desde que salgo con la hermandad... ...hasta que entro... ...todos... ...todos los momentos los vivo... ...eh... ...porque... ...es una cosa que... ...que no se puede ni explicar... ...y lleva muchísimos años... ...es que verdad... ...cualquier cosa... ...es un... ...emotiva... ...eh... ...nos acordamos de muchas personas... ...incluso de familiares... ...que no están aquí con nosotros... ...en fin... ...es muy... ...es un rocío muy... ...muy particular... ...oja la diana... ...cuando es tan bonito... ...oja la diana... ...cuando es tan bonito... ...oja la diana... ...oja la diana... ...se levanta el campo... ...las hierbas se amaran... ...y vamos al barrio... ...que la senda es larga... ...vámonos... ...ay que nos vamos... ...vámonos... 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 ...que la pastora nos guía... ...que aquí no hay nada... ...vámonos... ...nueve... ...con este... ...no, con Cebilla son nueve... ...haciendo el camino... ...desde que nos han llevado desde chicos... ...en mi pueblo... ...es Villamanrique y hombre... ...empezamos desde temprano ¿no?... ...concretamente yo empecé con trece años... ...hacer camino con hermandad... ...se puede decir que... ...también nos va abriendo camino ¿no?... ...aparte de eso... ...después nuestra... ...nuestra labor es... ...por la mañana... ...tocar el arba... ...porque... ...es de la manera... ...que se despiertan a los romeros ¿no?... ...y ya después durante el día... ...por los distintos actos... ...y cuando hay... ...por ejemplo... ...el ángelo a las doce de la mañana... ...para anunciar un rosario... ...momentos de... ...de alegría... ...para bailar una sevillana... ...esa es nuestra malabor más o menos ¿no?... ...hombre... ...nos cuidamos un poco ¿no?... ...dentro de lo que cabe... ...nosotros venimos trabajando... ...y ahí que tú tienes que venir... ...concienciado de que... ...es un trabajo... ...entonces pues... ...tienes... ...tienes que traer fuerza de caza... ...para los siete días... Huellas de madrugar, prendorosa mañana, prendorosa mañana, prendorosa mañana, Huellas de madrugar, Huellas de madrugar, hasta la vida en mi puerta, Dios mío, que va a pasar, a cerca de la gente, a la gente. Le voy a pedir salud para todos los rocieros, para mi familia, para todos ustedes, que se lo curráis durante todo el rocío, pasáis mucha calor igual que nosotros, y para los señores de las cámaras, que son los verdaderos artífices de toda la grabación que hacéis. Hoy mucha salud, para los que se quedan, y que el año que viene podamos venir todos. Pues le vamos a pedir, yo voy a pedir por Albania, que es un país muy pobre, el país más pobre de Europa, y por la fe en ese país, que es algo muy importante para reconstruir también la comunidad humana. Salud, principalmente, y nada, y trabajo, que está la cosa muy mala. Acaba de partir Sevilla Sur, pero también hay quien empieza a soñar con la vuelta, con el momento en el que el barrio del tiro en línea reciba con los brazos abiertos al sinpecado de Sevilla Sur. Será el momento soñado para unos, para empezar así a contar la cuenta atrás para un nuevo camino. Hombre, ya lo he dicho otros años, me gusta mucho cuando la hermandad vuelve al barrio, y la verdad es que el barrio se vuelca con la hermandad, después del camino, en sí es bastante bonito, ¿no? El camino de Sevilla, lo que lo cogen la mayoría de la hermandad de Sevilla con este camino, no es muy bonito, pero como vuelvo a decir, la vuelta en el barrio se vuelca con la hermandad, el barrio con la hermandad, quiero decir. ¡Gracias! ¡Gracias!